¡Hola viajeras y viajeras! ¿Cómo estamos la noche de hoy? Me da gusto saludarlos como todos mis videitos, espero que se la estén pasando bien chido como nosotros, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, hoy de noche, vamos a llevarlos por allí a que disfruten el alumbrado de catedral, y vamos a caminar un poquillo por ahí, por las calles, a ver qué encontramos, qué les parece mis queridos pimpollos y pimpollas. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo están todos los cursos de la marcha? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un grito de todos los NKBs que se ha jugado! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, bebés, cosa muy importante, recuerden que estamos aquí en esta noche haciendo una kiki-bo y que la escena kiki-bo es para utilizar ... si es la primera vez la policía y que ahora pone latinomos . ... ... ... ... ... Esta sonrisa es física, pero que no se vea nada. Yo no estoy sufriendo. Está todo lo que me ha dado. No sé, lo voy a marcar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Todo es belleza Todo es calido y fértil Como diente fresco que para ilusión Allí nos neurotea la vida Abre de paraíso Que anuele la melodía pura Que fresca 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 como progresos Los dientes marciales de Estrella ¡Gracias! 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 ¡Desejó a la voz! ¡Oiga! ¡Desejó a la voz! ¡Para la 10! ¡Para la 10! ¡Para la 10! ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores a nombre del equipamiento de Morelia y del adquirioso de Morelia agradecemos su asistencia esperado y han disfrutado el espectáculo luces de general suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video